hola que tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más aquí en mi canal y ya sé desgraciados tenía muchísimo tiempo que no hacía un vídeo y en esta ocasión señores un juego que a mí en lo particular me mama es un juego que me encanta que es player 1 y pues tengo a nada más y nada menos que a mi querido amigo wanders que onda wonder comandamos y darle aquí con muchas ganas de comenzar a grabar está este episodio de puc y a ver qué opinan la gente y qué tal les gusta lo que hagamos el día de hoy con el juego que va a estar bastante estoy con guander chito señores es costarricense es buena onda el vato y pues a ver cómo nos va esperemos que nos vaya muy bien lo mejor es que nos vaya bien no eso yo espero estas casitas las casas las casas ahí ayer bueno me hubiera gustado más pochink y realmente pero puede ser aquí un buen lugar ya te pochink y no íbamos a llegar desde donde estábamos cállate llegamos no llegamos aquí si llegamos aquí ya empezamos ya empezamos no quiero que nos maten de volada y ponte las pilas ya tengo mochila que eso es lo bueno que eso es lo bueno ya no vas a funcionar ya vas a funcionar yo en día porque me guardas las bombitas me guardas cállate si tú eres mi mochila estúpido qué estás hablando de mi mochila wanders eres mi mochila y bueno pues vamos a tratar de encontrar algo suave por aquí voy a quitar no me gusta la guzzi me hace recordar al negro la guzzi la guzzi como andamos en el punto andamos centrados estamos muy bien cuando tranquilamente ya lo que está en la casa esa grandota si ya estuve ahí pero lo que conseguí fue una mierda no sé qué opina la gente que le diga en los comentarios y qué tal ven la usi en el juego wanders tengo la mira por ocho y a mí me gusta la por cuatro la quieres la ocho déjamela tráemela no tráemela ni que fuera qué pendejo ni que fuera tu puta mochila ya te dije tráemela dice el pendejo no no te la voy a dar ni madre guárdala 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 no la voy a tirar pues entonces háblame bien estúpido ya 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 papi me la guardas sí vente vente vámonos tú vete estúpido te atropello cuidado ya vamos vamos a ir allá arriba vamos allá me caí me caí me caí me reventé cómo te caíste pendejo quédate quédate y quédate que luego me atropellas me caí me es que no a veces no me caigo qué pendejada hiciste güey me caigo pues a veces no me caigo qué pendejo cómo es que te caíste es que quería disparar adentro del jeep pero le apreté el botón que no era qué pendejo güey me caí oye pero esta vez no te quedas debilitado te da la chance de curarte no como en el ayer te lo que hacen desde esta casa tú vete a la otra con la mira por 4 con la mira por 8 Oye mi vas a ser bueno tu perra Ya lo vi No, no venía contigo ¿Ves a alguien más? No, espérate Atrás tuyo tiene que haber alguien Ya lo maté A ver, vigílame mientras yo lo looteo Casco, casco Vámonos Trae mochila por dos y todo el vato Debe estar el otro vato por aquí No, no, porque yo vi que cayó de una vez Estamos muy en el centro ¿Qué será que es tan tan largo la La people, no? ¿Tiene alguien? ¿Se anda en carro? Soy yo, soy yo, ya ando en carro Pues aquí nos esperamos, ¿no? Campeamos un rato, agáchate ¿Para qué tengo mejor video? ¡Hombre! ¿Tú disparaste? No, 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 ¿qué pasó? Yo disparé solo yo No mames, qué pendejo estás Perdón Perdón Perdóname la vida No Pero eres tú, cabrón El que está ahí Está lleno de gasolina Ok Oye, ¿te diste cuenta que además hemos matado dos? ¿Qué asco que somos? Uy, ya había uno Ya había uno en N ¿Dónde? En N ¿N qué? En N ¿Y qué? ¿Exactamente en N Viene? Ah, ya lo vi Quedó, quedó sentado Eso quiere decir que por ahí anda su equipo Mira, mira, donde viene uno ahí enfrente Ya, ya, yo también le disparé Quítate de ahí, quítate de ahí, quítate de ahí ¿Por qué? Quítate de ahí, cabrón Quítate de ahí ¿Por qué? Vente para las casas Vente, que te van a dar Quedó sentado Por ahí tiene su team Pues ya maté a uno, güey ¿Qué mataste? Nada Si los maté yo Aquí está Aquí está Ese lo maté yo, idiota Venía en el suelo A ti nada más te sale uno Porque eres pinche malquísimo ¿Sabes qué? Allá estoy viendo un jeep Le voy a disparar la llanta Estás disparándole una verga, idiota Que no tienes silenciador Ariel, me cago en la puta Estás disparándole una llanta Uy, ahí tiene uno Sí, sí, sí Agáchate Cuidado que viene Cuidado que viene Cuidado que viene Cuidado que viene Disparale 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 Yo voy a ir a Voy a ir a No, no Voy a ir por la verga Vamos, vamos 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 Acá está Atrás del árbol Me 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 Acá estoy Reviveme Pendejo De volada No seas mamón Ya, ya Quédate ahí Quédate ahí Quédate Quédate Quédito Me salió detrás del árbol Por eso Claro Si estaba detrás del árbol Pendejo ¿Y por qué no me dices Que está detrás del árbol? Yo le estoy disparando Porque yo iba a venir Tenías que quedarte allá Cúrate, idiota Ay, güey Protege Uy, mire Tiene un botiquín por un nueve Este maricón Aquí una mira por dos Pues si la quieres No, tengo mira por cuatro Ok Tenían muchos Muchos Aquí hay una Aquí hay un botiquín grande A ver, ahí voy Déjame ver Que traían Charly Podríamos ir moviéndonos ya Bueno ¿A qué punto? Vamos a movernos en carro Uy, va ¿Sabes qué? Vámonos hasta acá Vámonos en carro, güey Vente Nos van a matar en el carro Bueno, vámonos a pie Nos van a matar a pie también Pero bueno No, vámonos a pie, güey Acerquémonos en el carro Y nos metemos como en algún lado Ahí donde no nos vayan a matar Sale Vente Es arriesgado Pero vamos en cuál carro En el jeep En el jeep Fíjole, pues Súbete Ariel, te pido sí que sirvas para algo, ¿no, cabrón? Cállate, pendejo Pues si yo hace rato al que tiraste también le había disparado Pero tarde vas, si vas para atrás, pendejo Tengo un botiquín de esos que curan 100% Entonces sería bueno como meternos en algún lugar ahí bien escondido Tú dime por dónde, ¿eh? Dale, dale, no, tú intenta meterse Híjole En esas casas En esas casas no, en esas casas no Pásale, Delardo Ya, mami Pásale, Delardo Intenta centrarte Pero está como en una montaña O Entra Aquí estamos Ya, vamos, vete ¿Qué hacemos? Estar vigilando Tirarnos al piso A ver Dele, pues Quedan 12 guantes Qué manco Qué manco ese perro, en serio Estaba atrás del maricón Pedí checando la escopeta Porque esa escopeta mata de dos Ahí viene un carro Déjalo, déjalo que venga Déjalo que pase Déjalo que pase Que no te vea nada más ¿Se paró? No, no, es un jeep Es un jeep, es un jeep ¿Pero se paró o no se paró? No, no, no Decidió por allá Pero espérate 165, ¿no? Está Quedan 9 Y el loot va a caer por aquí Así que Ojalá que no ¿Por qué? Cuidado Se oyen disparos Se oyen disparos, sí ¿Por W1? ¿O por ese W1? Voy a intentar Sí, voy a intentar Quedan 3, Ariel Ganamos porque no has hecho Ninguna sola kill Una sola kill llevo Cállate Sí, pues No desverites, pendejo Oye, oye, oye Oye, oye, oye Cuidado En 330 Hombre, hombre Me están disparando ¿A ti? Sí Ven, ven Ayúdame ¿Dónde están? ¿300 qué? No lo veo Está en 330 En 330 No, en N En N En N No lo veo Cuidado Listo, perro Cuidado Si tienes bebidas Y eso Tómatelas Porque las vamos a necesitar Las bebidas Hacen que corran Más rápido Y que seas más rápido Cuidado Cuidados 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 por un lado pero no puedo ir a bloquearlo porque ya está ¿Ya te viniste para el árbol? Sí, aquí estoy Ya creo que lo vi ¿Dónde? ¿Dirección? 110 ¿Estás disparando tú? Sí Eso Queda uno Hombre, hombre Está en ese ¿En qué lado? No sé, pero está en ese, nada más quita hasta atrás de un palo Se lo va a comer La zona Que se lo coma, que se lo coma, eso no nos interesa Pero está en ese, nada más no te pongas Al descubierto Espera que él se mueva con la zona Sí, está en ese En ese Sí, está en ese Tú nada más quédate detrás del árbol Y esperemos a ver para dónde se mueve Ahí, ahí está Sí, ya lo vi Está detrás del árbol Está Ótima Salte perro Lo voy a Lo voy a Lo voy a Dispárale, dispárale Sí, sí Estale disparando Estale disparando No pares de dispararlo No pares, no pares No pares, no pares No pares, no pares No pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares. Espérate, espérate, espérate. ¡Eso, perro! ¡Tómalo! ¡Ganamos! ¡Tómalo! ¡Ganamos, Wandercito, bebé! El capitán Wandercito, ya hemos ganado. Sí lo vi, sí le está disparando ahí de lado. Ganamos, Wanders, bien, bien, bien. ¡Diez kills, perro! ¡La mierda, Wanders! MVP, 94.4, cabrón. Puntuación. Señoras y señores, esto fue así, déjame les platico a la gente que nos está viendo en el video. Esto fue de estar concentrados, de ir teniendo planes, porque es estratégico. Aquí no es el que mate más, aunque gracias a Dios el Wanders mató a 10. Yo estaba ahí sirviendo y es un exterminador. La verdad que nos fue bastante bien. Wanders, nos fue bien, teníamos muchos sin jugar y a la primera que jugamos ganamos. Sí, muy importante eso de, a la hora de tú estarle disparando, aunque sea no le estás disparando a él, disparando al aire, aunque sea, va a estar pendiente de los disparos. Entonces yo me le estaba acercando por el árbol y con las copetas. Lo reventaste, cabrón. Bueno, señores. Ya cuando se paró, ya la tenía encima, las copetas en la boca. Qué bueno, carnal, la verdad que sí. Muchísimas gracias a la gente de 32 minutos, nos aventamos de partida, Wanders. Al rato lo voy a editar, señores, y van a tener este video buenísimo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Si les gustó este video y si quieren que siga subiendo más de este contenido, pues de verdad que estamos a sus órdenes. Gracias, Wanders. Sí, chicos, invítanos a que se suscriban a mi canal, perros, ahí va a estar en la descripción. El kill de Wanders, Wanders Guild se va a llamar el título, Wanders Guild. I know the most people, bye bye.